Él es doctor, ella nutrióloga, músico, arquitecto, chef, estudiante, psicóloga, diseñadora, enfermera, panadero, fotógrafo, personas como tú, pero además son triatletas. Correr para vivir México. A partir de abril, todos los jueves a las 8.30 de la noche por ESPN y sus repeticiones los miércoles por ESPN2 a las 7 y 7.30 de la mañana y los viernes a las 9 de la mañana por ESPN3. Correr para vivir México. Vivir es increíble. Presentado por GNP Seguros. ¡Gracias!